Ahora si amigos y amigas, bienvenidos a la siguiente edición de Game Story Y nos quedamos en la última parte donde tenemos que salir con el Dr. Kazuma y el Buster O profesores, no se, así que podrías llevarnos de vuelta Kazuma, si, sabes como manejarla Oye contesta feo, creo que puedo, ah contesto No se quiere parar Wow Ah Ranita Muere, muere, muere Ay, ay, ay Ay, 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 ay Parapam, parapam Parapam, parapam Bueno menos ahora yo vivi I will survive I will survive Hell yeah I will survive Ta 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 Perfecto Ah fucking Déjenme en paz Perfecto Muy bien, ya no vas Uuuu Hydggggg Pam 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 Así que somos armas Correcto El doctor quiere hacer las flores de Oscar para hacerte Atacar Nodoa Larlo WTF F.A.I.N.E.R. 10 F.A.I.N.E.R. 10 Por qué quiere hacer eso? Ese hombre es un demonio. Y pienso hacer esas flores de Toroko. Por lo que aún las está buscando. Solo podemos esperar que no las encuentre. Y si encuentra esas flores Toroko. Toroko solo verá loca. Un arma a montar. MORTAL! Nunca permitiré que eso ocurra. Y adivinen qué? Si, ocurrió. Pero da igual. Más adelante se verá. Oh! Está bien? Mi vida ha pasado ante mis ojos. Que pesado. Kazuma y el Profesor Booster. Oh! ¿Estáis bien? Bueno, más o menos. ¿Quién es ese mi amiga? Se da vuelta. Es Kim. Un amigo mío de esa aldea. Aquí solía haber cientos de mi amigas. Prácticamente todos han sido secuestrados por los siervos del doctor. Eh... ¿Siervos? O bir... Esbir... Blablabla. Incluso Kim ha perdido amigos. ¡Gracias! Pam, pam, pam. Gracias por tu ayuda. Nuestro transporte no has revivido. Pero por lo menos nosotros sí. ¿Gol? Blablabla. Si nos hacemos algo pronto. Si no hacemos algo pronto. Si no hacemos algo pronto. Toroko, una arma mortífera. No. Jamás lo permitiré. Me he perdido de algo. Tan, 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 tan. Tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Mira esto. ¡Ah! Bienvenido de nuevo. Parece que te debo otra. Con la idea de mi hermano, deberíamos ser capaces de saltarnos la clase de ese huevo. Buster. ¿Podríamos llevarnos a este chico con nosotros? Profesor. ¿Hm? Sube. Mi tesoro. Tenemos que suspender nuestra vida. El doctor ha encontrado las flores rojas. ¿Qué? Sube. Sube aún no las ha recogido. Solo cuestión del tiempo. Se encuentran en la zona arenosa. Al parecer las flores rojas están en la zona arenosa. La zona arenosa. ¿Quieres decir que allí encontremos al doctor? Bueno, seguramente esté uno de sus sirvientes. Si no destruimos esas flores antes de que les ponga la mano encima. Sin embargo, son arenosas peligrosas en extremo. Sobre lo que logremos llegar hasta allí. No hay garantías de que podamos regresar con vida. ¿Acaso te rindas? La verdad es que hay alguien que es perfecto para esta clase de trabajo. Eres tú. ¿Y quién es él? De hecho, este es uno de los robots armados que fueron enviados aquí hace ya una década. ¿Un robot? Creía que habían sido rankeados por completo. Pero no conozco los detalles. Es preferiblemente posible que quedara uno de ellos. Profesor. Ya he conectado con la zona arenosa. Muy bien. Tú eres el más adecuado para colar esta isla. Por favor, danos tu ayuda. Muy bien. Un teletransporte. Y vamos a... Zona Arenosa. ¿Quieres ir a la zona arenosa? ¡Oh, corse! Oye, ¿por qué no me miran a mí? Zona. 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 Es Curly. Curly Price, papá. Zona. 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 F***ing Klaus F***ing Nooo Deme algo de experiencia No me estoy como todo un guerrero con la Polar Star A Con la Polar A Muere 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 ¿Qué hay? Muy bien Oh los dos, los dos Mimiga se ven sus huevos ahí No importa Tu ganas Ya no puedo echar más Supongo que vas a matar a todos mis Mimigas Como hacían los otros robots Ehhh Pues claro que no Oh ¿Tú también estás con ellos? Eso está bien, no tienen nada malo Me llamo Curly Cuando me desperté estaba con estos queridos No tengo ningún recuerdo antes de eso Amnesia, podrías llamarlo Amnesia, The Dark Desert Yo era seguramente una carnicera Mi amiga es igual que los otros robots Oh wow, esa estrella Polar tuya tiene un aspecto terrible Oh my god Tiene un aspecto terrible, me calla Ya Hola Padre Perdonen Ah, perdonen por la espera pero mi padre entró y... Y aquí estamos Oh, mi arma es terrible Es... Muy... Muy mala de ser Sí, güey Tiene un aspecto terrible La cámara es por la... Mi ametralladora No ¿Por qué digo no? Bueno, eh... Cambias de idea Estaré aquí Miren Voy a explicar La... En cambio, sí, la ametralladora de Curly no es tan mala como piensan Pero... Ah, que tema del mago La ametralladora de Curly en sí no es mala pero... Más tarde podemos conseguir una arma mejor que esa Sí Sí Y está con la ametralladora de Curly Puedes volar Sí Te escucharon bien Volar V-O-L-A-R Muy bien Y aquí podemos golpearle Aquí podemos No Esta es la única parte donde puedo conseguir experiencia, papá Pero es feo Muy bien Cosí como... Ya no, se consigue... Esa... Kazulavita Ah, ah Fuck, las cagué Ah, no importa Ah, no Bueno, 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 bueno Ya, aquí hay que tener cuidado con caerse, ya Escuchame, me da miedo Ahora Bueno, vamos a ver Ah, la excelente Ah, tengo que tener eso, terror con un churco Ah Perfecto Perfecto Si, sería tranquilo recoger la experiencia ahí Tranquilita ahí, pero no No voy a enseñarles por qué No voy a enseñarles, se los juro No los voy a enseñar La verga, la cagué Bueno, podemos hacer Bueno, miren esta patita Esta patita, donde estoy disparando Esa patita de perrito Y aquí hay corazóncitos Pero no, no, no sé Y aquí pasamos de largo De largo Mira, este tenemos que tratarlo opcionalmente No es orqué, pero bueno Opcionalmente será Tengo miedo Bien, ahora Aquí tenemos sus cositas malditas O sea, libre a ese Ah, no importa Hacele daño, no hace daño La frase del año Hacele daño, hace daño Tanto no sé qué cosas salen de mí Acabo Pam Pah Para para na Pafarana Pal pá Pám Perp probability Puf Há Ah, chongo Chongo Ay ay ay, casi me caigo Bueno, no salten ahí, se los juro No salten Veo que Valfrag VALRO, VALRO ¿Por qué se equivoca? Fade número 10 Esa tarea Te pareces un poco a un guerrerote Pero a estas alturas te estás convirtiendo en una noticia molestiva ¿Deberíamos sacar con esto? No, no necesidad de que me vean envuelto Es que sea un volumen En si este enemigo es muy sencillo No cuesta nada Este enemigo es papaya Para chuparse los pies Y no es broma, es súper fácil La música toda sexy Aquí tenemos que saltar Digo así por drank o por gerasa Muere 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 Perfecto What the fuck? Derrotaste a Omega... Omega Tempest! De las piedras de soledad se ha sido levantado Voy a ir a poner uno que estoy en los 14 minutos, vamos pa 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 Vamos que nunca me ha... Vamos, tengo que llegar a un... Tengo que llegar a un safe Vamos! Safe! No quiero pasar de los 15 virus, por favor, vamos, vamos Mh... Mmmmm... Bien, perfecto Pasamos de... Muy bien, gente, el mundo de música está aquí, le agradezco Muy bien, me despido, se despierdico Suscribete, comete y puntua Hace pronto, adiós